Información financiera, todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados. Compartir, el radio periódico de la cooperativa de Yerumal. Todos los miércoles como es habitual, aquí estamos en el radio periódico Compartir. Soy Alonso Betancur Incapié y a partir de este momento los invitamos a compartir 30 minutos de información que se originan en la cooperativa de Yerumal. Bienvenidos y bienvenidas. Un placer estar con toda la gente, con todos los asociados, con toda la comunidad que nos sigue a través de esta emisora de Serra Sol Ester y por supuesto, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas las fans que nos siguen a través de las redes sociales, un saludo muy especial. En una retransmisión que hacemos diferido luego de esta emisión en directo. Así que por las redes sociales nos pueden seguir. Esta señal que llega a través de esta emisora, Serra Sol Ester y por supuesto, a través también de la página web de la emisora Serra Sol Ester. Así que un saludo muy cordial para todos. Muchísima información, muchísima actividad porque este año 2018 venimos con toda. Con muchos ánimos, con mucha disposición, con mucha energía, porque este año se crearon nuevos programas. Y precisamente para entrar en materia, tengo aquí en el set de información a dos compañeras. Jubilet, que es la promotora deportiva y nos acompaña otra persona muy especial. Se trata de la auxiliar de la persona que está en ludoteca de la cooperativa de los sueños, con quien vamos también a trabajar aspectos muy especiales. Jubilet, buenos días. Muy buenos días, Alonso, a todos nuestros radioescuchas. Es un placer nuevamente estar acá en el set de Serra Sol Ester y más compartiendo en un programa tan importante como el de la cooperativa de Yaromán. ¿Cómo vamos con esa actividad deportiva de la cooperativa? Pues Alonso, muy bien. Te cuento que en la parte de los aeróbicos que se realizan los martes y los jueves en el Liceo San Luis, han tenido muy buena acogida. De hecho, es muy satisfactorio uno ver y saber que va, que da lo mejor, que entrega lo mejor en su clase y que tiene muchísima acogida. Es un espacio de libre esparcimiento, de goce, de disfrute. Entonces, no, pues vamos súper bien. Y quiero saludar también a Patricia Zavala Torres. Ella es la nueva integrante de la cooperativa de Yaromán. Bienvenida a este espacio del radio periódico Compartir y, por supuesto, bienvenida a toda esta acción de la cooperativa. Usted fue la persona seleccionada dentro de esta selección que se hizo para el cargo de ludotecaria en la cooperativa de Yaromán. Así que va a estar con Ema, nuestra ludotecaria, trabajando todo el asunto de los niños, de la bebeteca, todos los procesos. Bienvenida a este espacio y, por supuesto, bienvenida a la cooperativa de Yaromán, Patricia. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por permitirme hacer parte de la familia de la cooperativa. Estamos muy animadas para hacer un buen proceso, trabajar muy bien con todos los grupos que vamos a tener en la ludoteca de los sueños, que va a ser un lugar donde nos vamos a gozar todas las actividades, donde vamos a compartir, donde vamos a ser una verdadera familia cooperativista. Por supuesto. Bueno, Jovile, tenemos mucha información para compartir con todos nuestros asociados. Hablemos de eso. Bueno, Alonso, les quiero contar a todos nuestros oyentes que ya a partir de hoy voy a empezar a llamar a todas las personas que se inscribieron para lo de las clases de yoga, pilates y baile básico. Bueno, recordemos que son cupos limitados. Ya tenemos la primer cohorte porque lo vamos a trabajar por cohortes. Ya tenemos la primer cohorte. Bueno, cuando hablamos por cohortes, aclarémosle a todos los asociados en qué consiste. Una cohorte es que hacemos un grupo inicial que va a estar en un proceso de tres meses. Veinticuatro, veinticuatro sesiones. Veinticuatro sesiones, tres meses. Y al término de esa actividad volvemos a hacer nuevamente inscripciones. Así va a aparecer en el cronograma de actividades de la cooperativa. Entonces, cada tres meses van a haber inscripciones para estos programas. Esto porque son grupos muy limitados, son grupos muy reducidos porque es una actividad prácticamente personalizada. Claro que sí, Alonso. Y pues es muy importante que la gente tenga en cuenta y lo tengan muy bien claro. Que se va a hacer por cohortes porque lo que estamos enfatizando en el trabajo con nuestros usuarios es trabajar habilidades para la vida. Entonces, vos en veinticuatro sesiones, por ejemplo, en las clases de natación, la persona que tiene temor al agua, que de pronto no tiene ninguna experiencia con la natación, ellos van a adquirir acá como esas habilidades básicas para poder enfrentarse a una piscina. No es que vamos a hacer, por ejemplo, unos cursos avanzados o que yoga pilates nos vamos a quedar todo el año en eso. No, que quede claro. Son veinticuatro sesiones de trabajo. Apenas se terminen esas veinticuatro sesiones o esas veinticuatro clases, nuevamente habrá inscripciones para darle oportunidad a los otros usuarios. Es importante que tengan claro esto. ¿Por qué? Porque entonces se hacen las veinticuatro clases, pero se les van a dar herramientas a cada usuario para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan hacer sus cosas desde la casa, desde la piscina si quieren ir solitos, desde el gimnasio. Perfecto. Bueno, pero tenemos más actividades. Claro que sí, Alonso. Te sigo contando. Entonces, para los lunes y los miércoles de seis a siete de la noche se programó las clases de yoga y pilates dirigidas. Entonces, para todos los oyentes que me estén escuchando y que se hayan inscrito para este programa, ya Dios mediante empezamos la próxima semana el lunes. Entonces, obviamente, pues ahorita los voy a estar llamando en el transcurso de esta semana, pero es importante que tengan claro que ya iniciamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Para lo de baile básico, también es los lunes y los miércoles de siete a ocho de la noche. Es también en la ludoteca, en la cooperativa de los sueños, ya tenemos todos los cupos también para este primer corte. También estaremos iniciando Dios mediante el próximo lunes. Las clases de natación. Todas esas clases que estoy mencionando de yoga, pilates, baile básico y la de natación, incluso las de gimnasio, son enfocadas en habilidades para la vida. En el desarrollo de habilidades para la vida, que es muy importante hacer énfasis en esto. Y es que cuando desarrollamos estos programas, lo que buscamos es atender a aquella población que de pronto por situaciones físicas, situaciones de salud o situaciones de timidez, de aquellas personas que les es difícil o que nunca tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de estar en una piscina, que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a bailar. Eso es lo que queremos desarrollar con los asociados. Y para ese público específico es que van dirigidos estos programas. Así que aquel señor que nos está escuchando, aquella señora, aquel joven o aquella joven que nos está escuchando y que de pronto se sienta, digamos, no incluido en eventos sociales, en actividades sociales porque no sabe nadar. No incluido en actividades recreativas porque cuando sale de paseo le da pena meterse a una piscina porque no sabe nadar. Hacia ellos es que está dirigido este programa con un objetivo muy específico y muy especial. Y es que estas personas que no tienen el desarrollo de esta habilidad puedan decir en tres meses, gracias a la cooperativa de Yeromal le boté el miedo al agua. Gracias a la cooperativa de Yeromal aprendí a bailar. Gracias a la cooperativa de Yeromal, cuando estén los eventos sociales, ya voy a ser el chico de la fiesta porque aprendí a bailar, porque me puedo relacionar. Entonces, lo que buscamos con esto es un método de inclusión social, un método en el cual todas las personas puedan participar de este cuento de la cooperativa de Yeromal, porque eso es lo que busca la cooperativa de Yeromal, incluir a todos estos asociados. Claro que sí, Alonso. Yo creo que ese es como el objetivo general de nuestro programa. Pero también cabe resaltar que dentro de estos programas que estamos ofreciendo, también va dirigido a las personas, a nuestros usuarios, que verdaderamente tienen como esa necesidad de ser partícipes de estos programas. Lo digo porque partícipes y la necesidad. Porque, por ejemplo, en el gimnasio, muchas personas tienen patologías, necesitan trabajar fortalecimiento, incluso en las mismas clases de natación Alonso, no solamente vamos a aprender a nadar o a defendernos en el agua, sino también que hay personas, señoras adultas, mayores de edad, que tienen algún problema, por ejemplo, de la columna, de rodillas y todo eso, que eso también les sirva como terapia y trabajo a mantenimiento a su estado físico. Es muy importante y todos estos programas, sobre todo la natación y el gimnasio, tiene un costo, por así decirlo, de 15 mil pesos, que es con la etiquetera en convenio del Inderjal y la cooperativa. Pero hay que hacer aclaración que las personas que asistan a este programa de gimnasio o de piscina, pues tiene un costo de 15 mil pesos porque es el valor de la etiquetera, pero la cooperativa está subsidiando otros 15 mil pesos. Pero el gancho adicional ahí o el beneficio adicional mejor, es que estas personas pueden asistir a natación o a piscina o a gimnasio, todas las veces que quieran durante todo el mes. Entonces, es un beneficio especial. Aquellas personas que ya tengan, que no necesiten, pues como el desarrollo de estas habilidades o que no requieran ese acompañamiento, pues sencillamente compran la etiquetera que tiene un costo de 15 mil pesos. La cooperativa les está subsidiando 15 mil pesos. Y recuerden que esto es exclusivamente para asociados de la cooperativa de Yeromal. Sí, Alonso, y algo muy importante, como los grupos son tan limitados y empiezo clases la próxima semana de yoga, de pilates y de baile básico, qué pesar decirlo y de pronto eso no era un poquito fuerte, pero si las personas desde el primer día de clase empiezan a faltar… Hay que reemplazarlas por otras. Sí, tengo que reemplazarlas con otras porque tengo personas en lista de espera y no es justo que de pronto por irresponsabilidad, por falta de compromiso, o simplemente por un olvido no asistamos a ese primer día de clase. Entonces, para mí es muy valioso y es de suma importancia la puntualidad y la asistencia el día que programemos el encuentro. Bueno, tenemos también el programa de Aeróbicos, que es un programa para el cual hay algunas inscripciones, pero solamente en el grupo de 8 a 9 de la noche, los martes y los jueves. Entonces, porque ya el grupo de las 7 ya está full, ya no tenemos más espacio para ese grupo de las 7, ya tenemos solamente espacio para el grupo de 8 a 9. Sí, Alonso, eso es muy importante aclararlo. Es solo para asociados de la cooperativa de Yarumal. Mucha gente se me ha acercado, me ha abordado y me dice, ¿puedo participar de los aeróbicos? No, esto es un beneficio exclusivamente para asociados de la cooperativa de Yarumal. Y como dijiste, solo tenemos cupos para las 8 de la noche. Mire, Jovilei, y todas las personas que en este momento nos estén escuchando, y yo quiero ser muy fuerte con la información que voy a dar a continuación, pero es que ninguna entidad en el municipio, ninguna, oígase bien, ninguna hace un retorno de las utilidades económicas como lo que hace la cooperativa Yarumal. Ahí es donde se justifica la razón de por qué he venido insistiendo desde hace muchísimos años. Si usted vive en Yarumal y tiene posibilidad de tener una cuentecita de ahorro, si no la tiene la cooperativa Yarumal, está perdiendo su tiempito, y está perdiendo su platica, y está perdiendo de hacer parte de una cantidad de programas que tiene la cooperativa de Yarumal, y que solamente desarrolla la cooperativa Yarumal. Y es muy irónico ver que la gente, desde ese sentido de egoísmo, desde ese sentido de apátrida, llamémoslo así, porque es como no querer este patrio suelo, esta patria pequeña que tenemos aquí, este Yarumal, abre cuenta en otra entidad financiera. Y precisamente lleva sus ahorros allá, o lleva a base de sus créditos allá, cuando la cooperativa Yarumal, cuando ninguna entidad hace lo que hace la cooperativa Yarumal en inversión social. Entonces, mire, usted puede escribirse en pilates, puede escribirse en yoga, puede escribirse en baile, puede escribirse en natación, puede escribirse en aeróbicos, puede escribirse en la cantidad de programas, que ahorita lo vamos a mencionar también, de la parte de la biblioteca, y todos los programas que hemos creado nuevos desde la cooperativa escuela, todos los eventos institucionales, bueno, etcétera. Son mil acciones que desarrolla la cooperativa Yarumal, y buscamos con eso, es que, hombre, la gente también, si quiere participar, entonces, pues que se asocie a la cooperativa Yarumal. Y con esto también estamos mandando un mensaje muy especial, y es que hemos entregado útiles a todos los, la comunidad. No nos parece justo que entreguemos útiles a personas que no son asociadas a la cooperativa Yarumal, entonces, es muy probable que esos útiles escolares que ha venido desarrollando la cooperativa Yarumal, se entreguen directamente solamente a los asociados de la cooperativa. Claro que sí, Alonso, entonces, retroalimentando, solo tenemos cupo para las 8 de la noche, para las clases de aeróbicos, recuerden, solo para asociados. Es muy difícil, pues, ya estar detrás de cada uno, como tomándole la asistencia y todo, pero lo he hecho, pero desafortunadamente yo sé que dentro de las clases de los aeróbicos, va a sonar, pero lo que voy a decir, hay algunos infiltrados, que van sin ser asociados a la cooperativa. Pero esos infiltrados los vamos a identificar, y para que no pasen una pena, pues, sencillamente, saben que las puertas de la cooperativa Yarumal están abiertas para que se asocien a la cooperativa. Claro que sí, Alonso. Entonces, nuevamente repito, estaré llamando entre hoy y mañana ya para iniciar con las clases la próxima semana. Recuerden que las clases de natación y gimnasio son para las personas que verdaderamente lo necesitan, que tienen esa necesidad de trabajar lo que es la parte de la natación y esa parte directa como de rehabilitación o de trabajo de fuerza en gimnasio. Bueno, tenemos otras actividades que solamente las vamos a denunciar porque ya habrá espacio para explicarlas en detalle. Uno es lo que tiene que ver con las caminatas, otro es lo que tiene que ver con los ciclopaseos y todos los eventos deportivos que tiene la cooperativa Yarumal. Hablemos rápidamente sobre esos programas que vamos a desarrollar durante este año. Bueno, Alonso, como lo mencionas, se van a ver muchas actividades, entre ellas son ciclopaseos, vamos a realizar cuatro en el año, van a ver caminatas, festival atlético, las carreras recreativas, bueno, todo va a ser pues como entorno a la actividad física, de la promoción de estilos de vida saludables de la cooperativa. Pero les quiero decir algo como para que nos vamos haciendo una idea grande del primer ciclopaseo que va a tener la cooperativa de Yarumal. Lo vamos a realizar el 13 de abril, un viernes, a las seis y media de la tarde y va a ser para mayores de 14 años, oíganlo bien, solo para asociados de la cooperativa de Yarumal, pero si hay chicos o jóvenes o adultos que quieren participar de este ciclopaseo, ellos van a tener un cobro mínimo de una inscripción para poder participar del ciclopaseo. La idea es que esto se nos convierta como en un hábito y fortalezcamos este compromiso y estas actividades para hacer de nuestro tiempo libre algo bien adecuado. Aparte de eso también vamos a tener dentro del ciclo de ciclopaseos, dentro de esa actividad, vamos a tener una actividad muy especial y es que va a haber un evento, un ciclopaseo específicamente para niños de 0 a 7 años. Entonces va a ser algo muy especial donde los niños y los papás van a salir con su cochecito y va a haber una categoría de coches, otra categoría de triciclos, otra categoría de bicicletas para los niños. También vamos a tener otro evento grande, grande para la familia, donde vamos a salir niños, bebés, jóvenes, adultos, todos, todos, todos en un evento grande que va a estar también acompañado por exhibiciones deportivas, por monociclos, por zanqueros, etc. Ya estamos haciendo un montaje para que sea de verdad una fiesta recreativa y que se anime toda la gente a participar. Claro que sí, Alonso, y es muy importante a nuestra comunidad yarumaleña, mire que nuestra cooperativa tiene asociados desde bebecitos hasta mayores, pues muy adultos. Entonces este es un espacio de inclusión para todas las edades. Lo que tú dices, tener presente los niños más pequeñitos que pueden asistir con sus papás, los más niños de 8, 9, 10, 12 años y los de 14 en adelante. Aparte de que vamos a tener esa oportunidad de participar en esos ciclopaseos, van a haber sorpresas, van a haber rifas y todo eso va a estar retribuido a quién? A nosotros como asociados de la cooperativa de Yarumal. Además vamos a tener también las caminatas. En Yarumal vamos a realizar una caminata, en Medellín vamos a realizar 3 caminatas para 4 caminatas en el año, así que vamos a llevar un grupo de caminantes de Yarumal para Medellín, vamos a traerlos de Medellín para Yarumal y se va a hacer una actividad bien especial. Aparte de eso vamos a tener dos programas muy especiales y es el programa Puebleando, que son recorridos de aventura donde vamos a conocer en este caso uno la Ruta de la Panela y la otra es Conociendo Nuestro Norte, así que también hay un espacio para los asociados que ya oportunamente los daremos a conocer porque también es cupo limitado, pero hay inscripciones, hay un copago mínimo para esas actividades y todo eso organizado por la cooperativa de Yarumal. Entonces, mucha actividad deportiva, Yuvila y muchísimas gracias por estar ahí y por hacer parte de este equipo de trabajo. No, pues muchas gracias a ti Alonso y a todos nuestros usuarios de la cooperativa de Yarumal. Cabe resaltarles que este espacio es de ustedes y para ustedes, que lo tenemos que aprovechar, nos tenemos que apropiar de esto y disfrutarlo al máximo porque son espacios que la cooperativa de Yarumal nos está brindando a nosotros como usuarios y son retribuidos en beneficios. Entonces, muy atentos, pendientes a todos los eventos y las programaciones que se vienen desde la cooperativa y apropiarnos de esto y a disfrutarlo. Claro que sí. Pasando a otro tema, tenemos la ludotica. Y ya nos tenemos aquí las dos damas de la ludotica. Ema, buenos días. Muy buenos días Alonso y muy buenos días a todos los oyentes. Muy contenta de poder estar también acompañándolos durante esta mañana. Una mañana muy bonita en el municipio de Yarumal. Por supuesto, para compartir información que se origina desde la ludoteca cooperativa de los sueños, tenemos ya presupuestado dar inicio a todos los programas el próximo lunes. Claro que sí Alonso, estamos a la programación de todos los, valga la redundancia, de todos los programas sociales de la casa ludoteca cooperativa de los sueños. Estamos a la organización. Les pedimos a las personas que están inscritos en los diferentes programas, nos tuvieran un poco de paciencia porque teníamos que hacer el empalme con Patricia Zavala, que es la nueva auxiliar de ludoteca. Y bueno, ya durante esta semana vamos a iniciar la llamada a todos y cada uno de nuestros asociados para participar en cada uno de los programas. Muy importante la invitación a otros programas que se vienen y que se van a gestar desde la ludoteca cooperativa de los sueños. Unos llamados muy importantes. Se van a abrir otros grupos. Esta semana, hace dos semanas más o menos aproximadamente, se les ha dicho que habían algunos grupos que ya habían cerrado inscripción, pero afortunadamente entonces estas inscripciones se van a seguir haciendo porque Patricia va a acoger otros grupos de la ludoteca. Esos grupos son entonces un grupo más de edad dorada, un grupo más de escuela de madres, un grupo más de líderes, de chicos líderes, de los muchachos de los grupos juveniles. Y aparte de esto, entonces estamos haciendo una invitación muy importante para participar de un grupo muy, muy valioso que queremos hacer desde la ludoteca, que es el grupo de los niños con necesidades educativas especiales. A ver Patricia, hablemos acerca de ese grupo específicamente, el grupo de niños asociados a la cooperativa Yeromal que tienen necesidades especiales. ¿A qué grupo específicamente nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de necesidades especiales? Bueno, nos referimos a niños con falta de atención, capacidad de concentrarse, de realizar las actividades que se les dificultan. Entonces la idea es hacer unas actividades que apunten como al fortalecimiento, que permita que los niños cuando estén dentro de las aulas de clase, mejoren esa capacidad pues de pronto en la que están presentando dificultad. Ese es un tema de inclusión bien interesante, Emma, porque no lo teníamos desde la ludoteca y es un grupo de verdad que cuando hablamos de condiciones especiales es porque es un grupo muy especial. Los niños con necesidades educativas especiales son, digámoslo, un cuento dentro del contexto educativo. ¿Qué pasa? Que a veces se van convirtiendo como en una dificultad y tú mismo lo decías, Alonso, dentro de la ludoteca ahora es una situación de inclusión. Nosotros queremos entonces con estas actividades que vamos a fortalecer desde la ludoteca favorecer un espacio con los niños en el que los niños puedan trabajar de forma diferente, no con el proceso de educación formal sino con un proceso lúdico que les permita a los niños fortalecer ese déficit de atención, ese déficit de concentración, esa necesidad educativa especial a través de diferentes programas, a través de diferentes actividades que se harán entonces desde la ludoteca para que estos muchachos puedan de pronto fortalecer su proyecto de vida como es el eje central de la ludoteca cooperativa de los sueños. Entonces la invitación es muy especial, mamitas, papitos, estos chicos que de pronto nos están dando dificultad en la escuela y que ya lo han detectado con la ayuda de un psicólogo, con la ayuda de un psiquiatra, algunos que ya los medican, entonces este espacio es para los niños, para los niños con necesidades educativas especiales, allá en la ludoteca los estamos esperando para que hagamos la inscripción y entonces ese espacio es para ellos, es un espacio de inclusión donde los vamos a tener de forma muy caluroso, con muy buen trato, marcándoles como una pauta diferente de trabajo para que a los docentes entonces en el espacio educativo se les facilite un poco más el trabajo con ellos. Bueno, entonces tenemos varias informaciones importantes para compartir con la comunidad y con los asociados, usuarios de la ludoteca. Lo primero es que arrancamos la próxima semana con todos los programas. Dios mediante. Lo segundo es que tenemos todavía inscripciones para los grupos de niños. De niños, de las abuelas, de escuela de padres, de grupo de líderes, tenemos ya entonces el nuevo grupo de los niños con necesidades educativas especiales, además de eso los lunes en la tarde-noche, tipo 6 de la tarde, vamos a tener un grupo muy especial al que quiero también invitar a toda la comunidad yarumaleña, especialmente a la gente adulta, es un grupo de pintura y solamente tenemos 8 cupos, porque es un proceso muy personalizado. Bueno, pero aparte de eso vamos a tener también dos grupos muy especiales que uno tiene que ver con los martes de taller y el otro es con los miércoles de cocina. Y esos miércoles de cocina es el sabor de las recetas, aquellas recetas que vamos a aprender a hacer y que va a estar usted, Patricia, al frente de esa actividad. Contemos acerca de eso. Sí, Alonso, los martes de taller tenemos un cupo de 8 a 10 personas también, donde vamos a realizar unas actividades para que la gente se las goce, las disfrute y compartamos pues en familia. Y tenemos otro que es al sabor de las recetas, es un cupo de 8 personas, la idea es que sea un espacio de innovación, un espacio de creatividad, un espacio donde lo que aprendamos y nos gocemos allá en la Casa de los Sueños lo podamos llevar a las cocinas de nuestros hogares. Es una casa de la cooperación y yo quiero invitarlos porque es que a través de todos estos espacios como la ludoteca, la biblioteca, todos los programas deportivos, todos los programas sociales estamos construyendo historias de vida a través del ahorro y crédito, a través de lo que somos en la cooperativa Yerumal. Y precisamente tenemos aquí esas historias de vida que Willy Rúa se ha encargado en buscar dentro de los asociados. Escuchemos entonces. Te hemos visto crecer. Hemos estado a tu lado para que tus sueños se hagan realidad. Crecemos día a día contigo porque confías en nosotros. Historias de vida de nuestros asociados. Creando empresas cumpliendo sueños. Cooperativa de Yerumal. Muy buenos días, bienvenidos a estas historias de vida de la cooperativa de Yerumal. El día de hoy nos acompaña doña Margarita Correa, la abuela, como le decimos de cariño. Así que doña Margarita, muy buenos días y bienvenida a este espacio de la cooperativa de Yerumal que cuenta las historias de vida de nuestros asociados. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy bien doña Margarita, esperamos que usted también y todos nuestros asociados de la cooperativa de Yerumal. Hoy quisimos invitarla a usted porque queremos hablar, queremos conocer un poco más de quién es Margarita Correa. Contémosle a nuestros oyentes quién es Margarita Correa. Soy de Yerumal, Antioquia y he practicado toda la vida, siempre deporte. Yo tengo mi empresa, mi empresa familiar y ahí trabajamos muchas personas de la familia. Doña Margarita, usted me dice que tiene su empresa familiar, ¿de qué se trata ese? De alimentos, banquetes, refrigerios y alimentación y muchas más. Ya que yo vengo donde usted y yo le digo, doña Margarita, yo quiero un almuerzo. Le servimos el almuerzo bien completo y bien abundante y económico. A ver, hagámosle la propaganda, ¿cuánto puede costar un almuerzo? Cuesta de por ahí siete, ocho mil pesos y los de los banquetes ya es otro cuento que puede costar veintidós, veintitrés mil pesos, veinticinco según la... O sea, banquetes... Banquetes, hemos preparado hasta 500 platos. Queda muy colorido, muy abundante y muy espectacular. O sea, banquetes para matrimonios, para... Para todo evento, para toda clase de evento. ¿Cuántas personas...? Todo tipo de torta, preparamos todo tipo de torta, pasabocas, todo tipo de postres y trabajo con mis hijos y otras personas, la nieta y otras personas. Tenemos una empresa familiar espectacular. ¿Cuántas personas se pueden estar beneficiando de esta empresa familiar? De tiempo completo, por ahí ocho personas, así, así. Soy una asociada y beneficiara de la cooperativa Yarumal. Tengo mucha gratitud con la cooperativa. Siempre que solicito un crédito, me lo hacen y me lo amplían si es necesario. Admiro mucho el kit escolar y el aporte para los estudiantes. Tiene muchos beneficios, como la parte social, deportiva y recreativa. La cooperativa Yarumal es lo máximo para mí. La amo. Amo la cooperativa. Doña Margarita, ¿hace cuánto hace parte usted de la cooperativa Yarumal? Aproximadamente 40 años. ¿Recuerda usted la primera vez que fue a la cooperativa Yarumal? Sí, siempre y siempre. Nunca me han negado el crédito. La amo mucho, la cooperativa Yarumal. Muy espectacular. Bueno, ¿cómo fue esa idea de crecer? ¿Usted pensó primero en la cooperativa Yarumal? Sí, porque yo iba a los bancos para que me dieran un crédito y como esto figura nombre de una sociedad, nunca me lo aprobaban. Y la cooperativa Yarumal inmediatamente me larga los créditos que yo necesito. Inclusive hicimos el parqueadero con crédito de la cooperativa Yarumal. ¿Usted, digamos, tiene esa gratitud hacia la cooperativa Yarumal? ¿Por qué fue la primera que confió en usted? Sí, la amo sobre todas las cosas, la amo la cooperativa Yarumal. Una entidad bancaria muy espectacular. Bueno, usted nos dice que admira la cooperativa Yarumal por esos esquíes escolares, por la ayuda al deporte. ¿Por qué más admira usted la cooperativa Yarumal? Por el aporte que dan para los estudiantes, por todo lo deportivo, lo social. Y me siento muy orgullosa de ser asociada y beneficiar en la cooperativa Yarumal. ¿Alguna vez ha recomendado usted la cooperativa Yarumal? A todo el mundo que me dice que yo los veo embalados, que no consiguen en otra parte. Les digo, vayan a la cooperativa Yarumal. Mandé una profesora y en dos días tenía el crédito de tres millones de pesos. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de hace 40 años cuando usted inició a ser asociada a la cooperativa Yarumal? Yo hice solicitud para el primer préstamo y me lo hicieron y cuando ya me veía atrancada me lo ampliaban y ese fue un beneficio muy grande para mí. O sea, que no solo que le hicieran el préstamo, sino que le dieran la oportunidad de hacer roto. Y ampliarlo, ahí mismo me lo ampliaban para que yo me desatrancara. Le costeé a una hija la universidad en una universidad privada con préstamo de la cooperativa Yarumal. ¿Cada semestre usted iba a la cooperativa Yarumal para que ella le diera armado? Había veces que no, había veces que la tenía y cuando no la tenía iba. Y si de día más allá me lo ampliaban y así me fui yendo. Y un día me dijo, hombre, cualquier día termina de pagar. Y sí, hace muchos años que terminé de pagar, pero me beneficie, horrible. Doña Margarita, ¿cómo ve usted la cooperativa Yarumal en un futuro? Yo pienso que muy bien, porque ha sido un beneficio grandísimo para todos los asociados y para mucha gente que no es asociada. ¿Se siente usted orgullosa de pertenecer? Me siento feliz con la cooperativa Yarumal. ¿Qué le diría a las personas que no hacen parte de la cooperativa Yarumal y que, como usted lo dice, están pasando por una necesidad en el momento? Que se asocien o que se anoten allá, porque no puede abrir una cuentecita de ahorro pequeña, allá no le siguen a uno tanto. Que se afilien a la cooperativa Yarumal, que es muy importante, muy bueno. Bueno, Doña Margarita, muchos éxitos y muchas gracias por hacer parte de estas historias de vida. Bueno, gracias a usted. Así como Doña Margarita, hemos construido una cantidad de sueños de tantos asociados como lo es en este momento la Ludoteca Cooperativa de los Sueños. Una casa para la cooperación, una casa para el encuentro, una casa que todos los asociados tenemos que visitar y que, por supuesto, están cordialmente invitados a conocerla porque es un rinconcito allí que tenemos para ese encuentro para todos los que somos dueños de la cooperativa Yarumal, los que tenemos cuentecita en la cooperativa Yarumal. Con la mano en el corazón, Alonso, y no porque yo sea la persona que estoy a cargo del proyecto de la Ludoteca, pero les digo que realmente es un lugar que enamora. Es un lugar que, desde que tú entras, irradia como esa alegría, como ese olor a casa, como ese olor a espacio maravilloso, como ese olor a inclusión, como tú mismo lo decías. A la cooperativa Yarumal. A la cooperativa Yarumal y creo que realmente la cooperativa Yarumal se lució con este proyecto de Ludoteca. Me siento muy, muy, muy orgullosa de pertenecer a este espacio de la cooperativa Yarumal. Ojalá y que así sea. Y estamos trabajando, Patricia y yo, porque este lugar cumpla con todas las expectativas de las personas que allí nos van a visitar en los diferentes grupos. Entonces, la invitación ahora es a que ustedes pasen por la Casa Ludoteca Cooperativa de los Sueños para que averigüen por todos estos programas que les ofertamos el día de hoy o a que nos den una llamadita muy, muy especial al teléfono 887-3736 para que se den cuenta en cuál de todos estos programas pueden participar. Y recuerden además que estamos en este momento con línea de compra de cartera. Así que si usted tiene crédito en otra entidad, la cooperativa Yarumal le compra ese crédito a una tasa de interés del 0.9%, una tasa de interés supremamente especial, créditos hasta 5 años. Las garantías, pues depende también de su capacidad de pago y las garantías también que ella presentaba en la otra entidad. Así que es una noticia muy especial, crédito para compra de cartera. Y lo otro es, créditos también para aquellos asociados que únicamente han tenido crédito en la cooperativa Yarumal. La cooperativa les ofrece una tasa de interés supremamente económica del 1.1.2% para créditos de 42 meses hasta 84 meses. Agradecerles por hacer parte de la cooperativa Yarumal. Sabemos que esto es una construcción en colectivo, sabemos que no nos las sabemos todas y por supuesto es a través de la cooperación, a través del trabajo en equipo como podemos hacer más grande este cuento. Yo creo y estoy convencido de las buenas acciones que vamos a desarrollar este año 2018 en toda la labor social. Solamente esperamos la vinculación y la participación de ustedes, los asociados de la cooperativa. Un abrazo para todos, que pasen una feliz semana. Los estamos esperando entonces por la Casa Ludoteca Cooperativa de los Sueños para que hagan parte de los programas inclusives de la Ludoteca Cooperativa de los Sueños de la cooperativa de Yarumal. Patricia, este es el Radio Periódico Compartir, bienvenida nuevamente, bienvenida a la cooperativa y qué bueno que estás haciendo parte de este grupo de trabajo. Alonso, muchas gracias, muy feliz de poder estar compartiendo en este espacio. Por allá los estaré esperando con los brazos abiertos, con todas las ganas y la energía de hacer unos buenos procesos, de brindarles un espacio donde se amañen, donde seamos muy felices en la Casa de la Cooperativa de los Sueños. Jubilei, las personas amantes del deporte y las personas que requieran de entrenamientos pues van a encontrar con usted en una mano amiga, una mano derecha que le está haciendo una profesional íntegra para el desarrollo y la resolución de todas sus problemáticas de salud y por supuesto para aquellas personas que quieran hacer actividad física. Claro que sí, Alonso. Saben que estoy dispuesta a dar lo mejor de mí con mucho amor y entregarles esto porque es de ustedes, de ustedes los usuarios de la cooperativa. Aprovechen estos espacios, los aeróbicos, el yoga, el pilates, la rumba aeróbica, gimnasio, piscina. Eso es de ustedes. Tómenlo como un regalo para cada uno de ustedes, usuarios de la cooperativa. Y siéntanse muy orgullosos de ser parte de la cooperativa de Yarumal. Hasta aquí el Radio Periódico Compartir. La próxima semana más información. Un buen día para todos y un abrazo.